¿Ha hecho bien el rey en abdicar? ¿Está preparado Felipe para suceder a su padre? ¿Monarquía o república? ¿Constitución o refrendum? Preguntas que no me corresponden a mí responder, sino a alguien más importante. Los españoles. Pero vamos a ver, ¿quién me ha escrito esta mierda editorial? ¡Leche! ¡Que esto es más mamá ñoño que la primera comunión de Bambi! ¡Copón! ¿Quién ha sido? ¡Anigartiburu! Esa Barbie vasca, claro, no me perdona que esté petando los audímetros y ella no. ¿Pero cómo que no me corresponde a mí responder a esas preguntas? ¿Entonces para qué me ha echado la queratina en el pelo? ¡Chorra! ¿Para dar paso a un viejuno que ha cultivado el pepino más grande de Albacete? No voy a hacer la broma con el pepino. ¡Vamos a hacer periodismo de verdad! ¡Odo, venga! Repetimos la editorial. ¡Tres, dos, uno! ¿Estamos seguros de que la decisión de abdicar ha sido realmente del rey? Porque si la ciencia no me desmiente y hasta ahora no lo ha hecho, cuando te trasplantan un órgano también te trasplantan el alma de esa persona. Y hace poco al rey le han trasplantado una cadera de titanio. Bueno, ¿hace falta que siga? Exacto. La decisión no la ha tomado él. La ha tomado Robocop. ¿A qué sabéis qué ha todo lo que es? Si es que Televisión Española estoy desperdiciada. Tendría que estar presentando redes. Perfecto. Pues venga, llevadlo a positivar. Ahora sí merece mi firma. Hola, soy María Dolores Leonor Montero Albárfufa. Más conocida como Mariló. Ya sabéis, la hermana guapa de Gilo. ¡Mariló! Mariló Montero, periodista, escritora, presentadora y por encima de todas las cosas, libre pensadora. ¿Qué significa eso? Que siempre digo lo que me sale de la brenca. No tengo filtro, no filter. Las ideas no pasan por montaje. Claro, la gente me dice, Mariló, piensa antes de hablar. Prueba a contar hasta 10. Pero no me sale porque soy como bono. Digo, 1, 2, 3, 14. Y boom. Antes de que pueda cambiar de canal, ya soy Trending Topic. A lo mejor por haber dicho que el toro de la vega es maravilloso. Ya ves tú. Pero claro, me quedo fresquísima. Ya lo dice el eslogan. Cuando haces Mariló, ya no hay stop. Mr. Sandman, bring me a drink. No es que me lleve mal con la nega Artiburu, pero es verdad que tarifamos. Porque somos muy diferentes. Ella es rubia, yo morena. Ella es lánguida, yo soy así pipireta. Ella dice hola corazones y digo hola mis cojones. Pero vamos, que quitando eso yo la quiero como una hermana. Y si para demostrárselo tengo que llevarla a mi programa y humillarla diciendo que no vale ni para anunciar a la freidora de jata, pues lo hago si no se me quedan los anillos. Guapa, que te quiero mucho. Donde no hay mata, no hay patata. Mr. Sandman, bring me a drink. Pero no hablemos más de la Barbie Vasca. Hablemos de mí, que soy más alta, la Nancy Navarra. Además de presentar el programa de más éxito de las mañanas, soy una escritora y prolífica, que escribo a Cholona y a Casco Porro. Y siempre nuevos y diferentes, jamás me repito. Mira qué títulos tan dispares. Saber cocinar recetas y trucos. Saber cocinar en días de fiesta. Saber cocinar postres. Saber cocinar platos en 10 minutos. Saber cocinar recetas light. Saber cocinar recetas de lujo a precio mini. Que como veis, cada uno es un mundo. Ahora estoy trabajando en algo que es completamente nuevo. Saber parar y dejar de escribir mierdas. Pero estoy bloqueada y no paso de la página 1. Así que estoy pensando en innovar y escribir algo completamente diferente. Saber cocinar postres, dos. ¿A que sabéis que da con el culo torcido? Pues acostumbrados, porque así es Marilo Montero. ¡Marilo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!